Hola, hoy vamos a visitar el Museo Interactivo de la Música. Se encuentra en el número 15 de Calle Beatas, en pleno centro, y tiene su sede en el Palacio de Navas. El palacio es de 1770 y dentro nos aguarda alguna que otra sorpresa. Vamos a visitarlo. ¡Ah! ¡Si se me olvidaba! Hoy me he traído unos amigos para ayudarme. ¡Hola! ¡Vamos! Lo más característico y divertido de este museo es que aquí se ruega tocar. Cada visita es única y personalizada, tu edad, tu idioma, conocimientos musicales, lo que permite diferentes temáticas y conocer el museo con diferentes recorridos. ¡Venga, registraros! El museo está dividido en varios tipos de espacios y se diferencian por colores. Por ejemplo, en los espacios blancos hay luz natural y destacan los instrumentos de gran formato y las instalaciones interactivas como por ejemplo esta, que es la mano guidoniana. ¡Mirad! Los espacios rojos son los marcados como se ruega tocar, please play. Y aquí de lo que se trata es de tocar los instrumentos. ¿Estáis preparadas, chicas? ¡Sí! Uno, dos, tres. En las salas negras lo que se encuentra es la exposición permanente. Aquí hay un recorrido por los orígenes de la música, el folclore, las bandas, la música occidental y las músicas del mundo. A ver, chicos, ¿qué instrumento es aquel de allí? ¡El baño! Si os gusta la ciencia no dejéis de visitar el laboratorio porque aquí se realizan experimentos con la física del sonido. ¿Veis? Y por ejemplo eso es una caja de música, que os lo estaba diciendo antes, ¿veis? Y si tú le das más rápido, ¿ves? ¡Veis! ¡Veis! Bueno, chicos, esto ha sido todo. Como veis, el Mima es un lugar magnífico para aprender y disfrutar de la música. Aquí os dejamos y recordad... ¡Lo Mimada! ¡Im backstage! ¡Veis! Gracias.